Que tal paisanos, parientes, amigos y hermanos, amigos y enemigos Amigos, el día de hoy amanecimos con casi un pie de nieve aquí en el estado de Oregon Me encuentro, para ser exactos, en la ciudad de Gresham, Oregon Y mis amigos nos llamaron hoy para ir a limpiar la nieve en las banquetas, en unos apartamentos Pero definitivamente no podemos ni salir de aquí Miren nomás como se encuentra todo este lugar lleno de nieve Miren nomás la camioneta por aquí como se mira, miren Nomás para que tengan una idea, miren, todo esto casi es un pie Casi, casi es un pie de nieve Y miren mi palmera como está por aquí Que es algo que más, de lo que más me preocupa hoy, el día de hoy, es mi palmera Miren como está Miren nomás mi palmera Espero y sobreviva Sale pues, saludos para todos, ánimo